¿Ustedes creen que estos cargos se han arreglado por internet o por internet? Sí, Osorio, sí. Alabo la rapidez para redactar las diligentes y además los términos que habíamos solicitado. Pero lamento profundamente que todos nuestros esfuerzos no hayan servido para nada. De momento. Tú nos aseguraste resultados. Nos aseguraste que el plan funcionaría. Únicamente por eso te di mi autorización. Y funcionará. Esperemos tener más suerte esta noche. ¿Suerte? Pues mal vamos y tenemos que confiar en ese factor. Señor, no tienes de qué preocuparte. El plan es adecuado. Ha funcionado otras veces y sé que funcionará ahora. Pero el agresor se toma su tiempo. Es una cuestión de paciencia. Yo puedo tener paciencia, pero los vecinos no la tienen. Lo que más me preocupa es que se anticipen y tengamos una tragedia. Ya veis cómo están los ánimos con las ideas absurdas de montar patrullas vecinales. Por cierto, ¿cómo va ese tema? Bueno, yo creo que fui bastante contundente con Quintero y confío que ese tema esté controlado de momento. Pero no estoy segura al 100%. Como tardemos mucho en dar con el agresor, se pueden crispar los ánimos otra vez. Eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Siento que estamos encima de un polvorín y que esto puede saltar por los aires en cualquier momento. Creo que estamos haciendo todo lo que podemos en ese terreno. Lo que sí me gustaría es rebajar el número de patrullas de apoyo en el dispositivo. Lo peor que podría ocurrirnos sería alertarle. Lo peor que podría ocurrirnos es perder a un agente. Perdón. Es él. Actuaré cuando yo quiera, no cuando queráis vosotros. Sabe lo que hacemos, nos tiene vigilados. Lo que yo decía, ha descubierto la trampa. Pero, si fuimos especialmente cuidadosos, tiene que haber algo más. Es que es alguien del barrio, alguien que nos conoce, alguien que sabe perfectamente nuestros movimientos, yo qué sé. O los espía. Por lo tanto, no actuar esta noche, ni las siguientes. Cancelamos el operativo. Adiós. Hola, querida. ¿Quieres tomar algo? No, no me puedo entretener. Le he dicho al taxista que me espere fuera unos minutos. Gracias por venir hasta aquí. Bueno, ¿qué es eso que me tienes que contar? ¿Que no pudiste hacer la noche delante de tu padre? Creo que lo sabes. No, dímelo tú. Bueno, anoche te incomodaste cuando te lo dejé caer. Alicia, soy de irte al taximetra, está corriendo. Sabes que mi madre tenía un amante, ¿verdad? No sé si me siento a mí cómodo hablando de esto contigo. Es como si traicionara a su amistad. Entiendo que eso es un sí. Solo necesito comprender a mi madre, saber qué fue lo que pasó. Supongo que no puedo mentirle a todo a una inspectora de policía. Sí, tenía un amante. Pero no vayas a pensar que era una fe. Carmen estaba realmente enamorada de ese hombre. ¿Y sabes quién es? No. Nunca le menciono en sus cartas. ¿Qué cartas? Tu madre y yo nos carteábamos como en los viejos tiempos. Cuando me mudé, las comunicaciones por internet no funcionaban tan bien como ahora y nos acostumbramos a contarnos nuestras cosas por carta. Ahora, pienso en ella cada vez que encuentro mi buzo a un vacío. ¿Y os seguisteis escribiendo hasta que...? Hasta poco antes de que muriese. Pero no vayas a pensar que estábamos todo el día escribiéndonos, ¿eh? Si nos enviaríamos dos, tres al año. ¿Aún las guardas? Por supuesto. Necesito verlas, por favor. Tengo que saber quién era ese hombre. No tengo ningún problema en enviártelas. Le diré hoy mismo a Mike que lo haga para que te lleguen lo antes posible. Gracias. Pero te aseguro que tu madre era muy cuidadosa no dar detalles sobre la identidad de ese hombre. Te prometo que nunca me lo dijo. ¿Y tú no se lo preguntaste? Si tanta confianza tenía en ti, ella... Me mataba de la curiosidad, pero me quedé con las ganas. Dijo que era mejor que no lo supiera. ¿Por qué no? Había algo turbio. Obviamente en una relación clandestina. Pero no se trataba de eso. Carmen me confesó que tenía miedo. Ya no porque tu padre lo descubriese, sino por la vida de su amante. ¿Temía por su vida? ¿Por qué? No lo sé. No me lo quise contar. Dijo que no quería implicarme. Álvaro, tengo que saber quién era su amante. Llevo mucho tiempo detrás de él. Cualquier detalle que recuerdes puede ser una pista. Lo que dijo que me dijo es que era alguien del pasado que había reaparecido en su vida. Un capricho del destino, creo que lo llamo. ¿Cómo que alguien de su pasado? Te juro que no recuerdo nada más. ¿Por qué te empeñas en descubrirlo? ¿Qué importa eso ya? Porque la vida de mi madre está llena de incógnitas para mí. Desde que murió tengo la sensación de no conocerla. Se ha convertido en una extraña. Las cartas que me enviaba podrás conocerla mejor. Al menos eso sí. Gracias por prestármelas. Te las devolveré. ¿A dónde te las mando? Entiende que tu padre no debe leer estas cartas. No, no, no. Sería demasiado doloroso para él. Mira. Aquí tienes mi tarjeta. Me las puedes enviar a comisaría. Inspectora Ocaña. Tu madre estaba muy orgullosa de que hubiera sido capaz de romper con lo que se esperaba de ti. ¿De verdad? Lo podrás leer en una de sus cartas. Alicia, cariño. Pase lo que pase. Descubras lo que descubras. Lo importante es que mamá te quería muchísimo. Me tengo que ir. Cuídate. . Gracias.